¿Qué es la Policlínica? Queremos darle una panorámica a ustedes de que en este terreno la comunidad ha decidido construir una Policlínica. Y una comisión de la Regional de Salud acaba de hacer un estudio de fertilidad y dice que estamos en un 99% positivo el espacio vital para una Policlínica. Porque tenemos el terreno, tenemos sistema de drenaje, tenemos energía eléctrica, tenemos internet, tenemos telecable y tenemos ya todos los elementos vitales. Además una cancha helado que cualquier fractura o cualquier incidente de un atleta se puede ver en la Policlínica. Una escuela, cualquier niño que tenga un mareo, pero además el barrio en sentido general, además San Martín, que ya vamos a tener una interconexión porque esa cañada va a estar saneada. Y entonces este es el espacio único para una Policlínica. No cabe otra cosa, nos plantean los técnicos, porque tenemos alrededor de 503 metros cuadrados y eso es lo vital para una Policlínica. No cabe otra infraestructura. Lamentamos que en el ayuntamiento hayan aprobado otra infraestructura a la Iglesia Católica. ¿Qué aprobaron? Con la que nosotros, una capilla, con la que nosotros no tenemos ningún inconveniente con la Iglesia, pero sí con que no cabe aquí la construcción de la capilla y lo que cabe es la Policlínica. Y yo pienso en ese sentido que nosotros tenemos una parroquia, dos capillas, creo que hay otra que está a la vera de Bogui. Entonces, si no tenemos una Policlínica, si una UNAM, una casa alquilada, yo creo que sería injusto que nosotros entonces impidiéramos y trastornáramos los aspectos técnicos que tiene el espacio para una Policlínica. Yo creo que eso es de salud. Si Jesucristo viniera aquí ahora, yo creo que levantara las dos manos porque aquí se construyera una Policlínica por ahora. Entonces, esa es la información que nosotros le damos. Ahora vamos a dar todos los pasos, ya que está el estudio técnico, tanto con el director regional, el doctor Rodríguez, que está de acuerdo, y con el Ministerio de Salud, para que esa Policlínica no se tome tiempo. Porque si es necesaria, hay que hacerla. Entonces, nosotros vamos a trabajar la comunidad de cara a que se inicie la construcción de esa Policlínica en este espacio que hemos considerado vital para eso. Se dice que la UNAM que está en la zona, está en casa alquilada. En casa alquilada e incluso en un espacio, yo fui ayer, un espacio bastante estrecho. Entonces, nosotros queremos un espacio natural como este. Incluso esta mata la pretendemos preservar para que las enfermeras que estén aquí, los médicos, también puedan estar ahí en un espacio fresco. Pues la salud es un espacio delicado. Si hay una cosa delicada en la vida, es la salud y la educación. Si tienen otros métodos de protesta, si no, a tener la llamada. Yo pienso que no vamos a tener que llegar a eso, porque solamente con lograr el consenso de la comunidad de esa Policlínica, yo pienso que nos la tienen que hacer más temprano que tarde aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!